Ya estuviste en esos puentes colgantes, ¿no? Sí. ¿Crees que veremos muchos Scars? Serafitas. No lo sé. ¿Estarás bien de ser así? Lo estuve ayer. Sí, pero esos tipos nos estaban cazando. Todos nos están cazando. Cuidado con el vidrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ay, mierda! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Segura? Dije que estoy bien. Nos acercamos a tu edificio alto. Es una gran caída. Los rápidos son muy peligrosos. Tendremos que zigzaguear un poco. ¿Desde hace cuánto están huyendo? Dos días. ¿A dónde se dirigían? No lo sé. Solo... lejos. ¿Y me dirás la verdad por la que ahora te persiguen? Lo hice. ¿Quieren matar a un niño porque se rasuró la cabeza? No debía hacerlo. Es una regla. La rompí. Dios. ¿Y por qué lo hiciste? No lo sé. Muy rebelde de tu parte. ¿Rebelde? Tengo la impresión de que no sabes seguir las reglas. Ah. Supongo. Tengo la impresión. Gracias por ver el video. Gracias. Estaba esperando leer algo como esto. Gracias. 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 ¿Cuántos serafitas mataste? ¿Por qué? Curiosidad. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¿Quién es? No lo sé. ¿No es un lobo? Hay miles de nosotros. ¿Conoces a cada Scar? Deja de llamarnos Scars. Claro. ¡Gracias! 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 ¿Aquí es donde deberíamos estar? Sí. Este edificio nos llevará al edificio de al lado. ¡Gracias! ¡orgas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!